Hola, mi nombre es Germán Paoloski y quería desearle a todos los oyentes de Radio Rivadavia muy felices fiestas. Y aprovecho para contarles que el año próximo, con un gran equipo, vamos a estar todas las tardes. Porque en el 2017 vamos por todo. Estaremos junto a Germán Paoloski para volver a ser de Rivadavia la más grande. Radio Rivadavia, siempre de tu lado. Hola, hola, muy buenas noches, San Luis. 21 horas 12 minutos en toda la República Argentina. Estamos en el aire, la radio FMG Pusiento 3.7, Radio Rivadavia, de este día martes 10 de enero, comenzando ya la segunda semana del año 2017. Y este programa del atletismo, la voz del atleta en su tercera temporada para informarte, darte los tips de atletismo y la voz de los atletas en cada notas, en cada entrevista, en cada competencia. Somos la voz del atleta para informarte sobre lo que va a acontecer en cada competencia, lo que aconteció en cada fin de semana. Esto está hecho para vos, para que te enteres de todo esto que es el atletismo provincial, regional, nacional e internacional. Toda la información la vas a vivir acá en este programa de 90 minutos, como es la voz del atleta. El equipo de la voz del atleta ya está listo para comenzar este programa. ¿Quién les habla? Julio Horacio Romero. Está en el control del sonido el señor Gustavo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo. Ya damos el comienzo con títulos de programa. Vamos a contarte todo lo que ha acontecido en distintos puntos del país, con la clásica Maratón de Reyes Magos. Comenzó el día jueves en Bahía Blanca, luego en Trenquelauken, también en Entre Ríos. Las competencias que se han realizado con motivo de Reyes Magos en el mes de enero, para dar comienzo al calendario atlético de este año 2017, y con clásicas como esta que es Maratón de los Reyes Magos. Atletismo a nivel nacional, se viene un nacional como es el atletismo en calle Maratón a Pampa Traviesa. 9 de abril ya está confirmado, está en el calendario atlético de cada de la Confederación Atlética de Atletismo de la República Argentina, como fecha de nacional de maratón en la distancia de los 42 kilómetros. Serán dos vueltas, ahí saliendo de la Municipalidad de Santa Rosa, por la Avenida Eva Perón, llegando a lo que es el circuito del Lago Don Tomás, girando, yendo hasta la localidad de Toay, girando ahí, haciendo el retome, luego ingresar a la zona de los barrios, este es el circuito nuevo, para completar los 21 kilómetros, y aquellos que deben hacer los 42 kilómetros, deberán hacerlo dos vueltas, el domingo 9 de abril, tempranito, 7.30 horas, una edición más de la Maratón a Pampa Traviesa, edición 2017, válida por el Campeonato Nacional del Maratón. Estamos también, bueno, con mucho sobre lo que va a acontecer acá en la provincia de San Luis, se está trabajando desde la Secretaría de Deportes del gobierno de la provincia de San Luis, con lo que es un calendario, un circuito de competencias que va a tener este año 2017, en distintas localidades de la provincia de San Luis, ya se va a lanzar cuando esté preparado, esto se está haciendo con todas las instituciones de atletismo de la provincia de San Luis, cada agrupación, entidades que tienen que ver con el atletismo, que se reúnen cada semana, un día martes o miércoles, y lo eligen ellos para reunirse, cada delegado de cada institución, y armar este calendario que va a ser organizado por la Secretaría de Estado de Deportes, que va a cerrar estas cuatro fechas, serán cuatro fechas, con lo que va a ser un medio maratón acá en la provincia de San Luis, será el circuito de competencias organizado por la Secretaría de Estado de Deportes del gobierno de la provincia de San Luis. Se viene también, bueno, competencias importantes, para ellos los atletas están haciendo las pretemporadas, para llegar en tiempo y forma a lo que es la exigencia de cada competencia, el correr es algo saludable, es algo recomendado por los médicos, pero sí también a la hora de competir, es un gran riesgo para la salud, y eso se debe preparar. Si uno no está preparado, no deberá participar, por ende está el riesgo, y esto lo decimos debido a lo que ha sucedido en Concordia, en la Maratón de Reyes Magos, donde en el kilómetro 8 se desvaneció uno de los atletas que estaba participando de esa clásica Reyes Magos, 10 kilómetros, faltando 2 kilómetros, un atleta Darío se desvanece, se desploma, él iba acompañado por una amiga, el cual hicieron los primeros auxilios, y bueno, no pudo resistir, bueno, fue un paro cardíaco, en plena competencia, es para ello que cada medio de comunicación debe difundir esto de lo que es la práctica del deporte, cómo deben hacerlo, deben prestar mucha atención, si usted va a competir este fin de semana, debe cuidarse, esto es como el Fórmula 1, si no se cuida, no cuida el motor, el mecánico, el auto se va a fundir, esto es así, el cuerpo humano funciona así, deberá hidratarse bien en la semana, como sé lo que se va a vivir este fin de semana en la provincia de San Luis, el día sábado hay competencia en la localidad de La Toma, los atletas desde ya se deben cuidar, deben descansar temprano, deben descansar las 8 horas, para ello deben 22 horas, 23, después que nos terminen de escuchar a nosotros, pueden ya estar ya en víspera del descanso, para poder luego levantarse con todas las pilas, y poder hacer el trabajo habitual, la rutina de la actividad laboral, y luego los entrenamientos, recordar que el Shanner es un atleta que entrena, pero no es un atleta elite, el atleta elite vive para el atletismo, y el atletismo vive para el atleta, ellos son los atletas elite, pero nosotros estamos haciendo esto por una mera pasión, y no por ser atleta elite, pero sí hay que tomar estas recomendaciones que nos indican los médicos, como hacer un examen médico, cada vez que vamos a comenzar una temporada, es el momento de hacerse el chequeo médico, más si los atletas van a estar participando el día 9 de abril, que es el día domingo en La Pampa, Santa Rosa, un nacional como es los 42 kilómetros, y aquellos que hacen el medio maratón, los 21 kilómetros, deberán contárselo a su médico de cabecera, de que van a correr de acá dos meses, tres meses, que nos está restando para esa prueba, una exigencia como es el medio maratón, debe estar el cuerpo 100%, no debe tener ningún tipo de molestias, una molestia es el síntoma de alguna lesión, enfermedad, que puede luego causar algo grave, así que lo que recomendamos, que en este inicio de temporada, como es la pretemporada, que están los atletas preparando, deberán consultar a su médico, y contarle, contarle cuáles son sus objetivos, correr 5 o 10 kilómetros, también es una exigencia, por qué no, pero si vamos a un medio maratón, o un 14 kilómetros, como es Vía La Rosa, Vía Dolores, deberán ustedes estar preparados, y tener esto que es las indicaciones médicas, para ver los chequeos, es rutinario lo que a un desportista le dan los médicos, como es los análisis de calcemia, de uremia, también todo lo que es de la parte de anemia, esto tienen que hacerlo, para ver cómo está cada nivel en el cuerpo humano, así que hay que, debido a esto que ha pasado en Concordia, entre Ríos, el fin de semana, de la descompensación de un atleta, que en las reanimaciones, no pudo salvar su vida, con médicos profesionales, que venían corriendo en la competencia, no pudieron ellos estar, darle vida nuevamente, así que, bueno, lamentable, esto sirve, para que nosotros prestemos atención, y bueno, nos informemos, vamos ya consultando a los médicos, que ellos son los profesionales, que estudian para esto, para que digan, si estás o no en condiciones, de poder hacer una actividad física, muchas veces es aconsejable, por ellos mismos, hacer la actividad física, y por eso lo hacemos, tiene que ver mucho con la, bajar de peso, es muy malo, para la salud, el sobrepeso, el índice de masa corporal, que debe tener, es de acuerdo a la estatura, a su peso, el índice de masa corporal, esto debe dar, lo que pide, la Organización Mundial de la Salud, para que usted, tenga el peso ideal, y si está con sobrepeso, deberá hacer la actividad física, ir a un gimnasio, hacer una dieta, y poder estar en forma, con este comienzo, esta introducción, lo que se viene, también a futuro, acá en la provincia de San Luis, como lo dijimos, bueno, un gran prig de competencia, pero si se viene, la competencia, que ya es una clásica, del atletismo provincial, como es en enero, en las festividades, lo que es, en la localidad de La Toma, capital del mármol onyx, esta piedra, que se, los artesanos, la trabajan, y muy bien, como es el indio, de ahí, de la zona, de La Toma, que, hace, muchos, llaveros, todo lo que es, accesorio, para, para la casa, con, tan solo, una piedra, que es el mármol onyx, esa de color verde, bueno, es la fiesta, provincial del mármol onyx, fiesta nacional, está, en el calendario, de la agenda cultural, con estas festividades, y para ello, entre las festividades, está, la maratón, del mármol onyx, corrida atlética, serán 10 kilómetros, un circuito, de 5 kilómetros, donde los atletas, deberán dar, dos vueltas, para completar, estos 10 kilómetros, que está, ya, confirmado, ya nos decía, la directora de deporte, Valeria Villamil, que es la que está, encargada, sobre, lo que es, el ciclo, de, de deportes, de este año 2017, y está, con esto, que es la organización, de la maratón, mármol onyx, 2017, se había dicho, en un primer momento, que, querían hacer, esta competencia, e inscripción gratuita, pero, debido a los costos, que hay que, tener, para una competencia, la municipalidad, de la toma, no contaba, con ese presupuesto, así que, bueno, se, va a hacer, una inscripción, de 100 pesos, para que, se puedan solventar, algunos gastos, que por ahí, en la cuenta, de lo que es, la, la municipalidad, no, no da a veces los números, y bueno, es lo que, está preparando, la municipalidad, de la toma, por supuesto, la secretaría de deportes, con su, secretaria, Valeria Villamil, preparando, una edición más, de la Maratón del Mar Molonis, que vamos a estar, en comunicación telefónica, para que nos esté contando, sobre, esta clásica, esta comunicación, la vamos a tener, luego de la, tanda comercial, así que, no se pierdan, este programa, está invitada, para el día de hoy, entre, lo que tenemos, para el programa, de este martes, 10 de enero, una de las atletas, más de, en San Luis, ella comenzó, a los 17 años de edad, con esto del atletismo, es de la zona, de Vía de Praga, de la provincia, de San Luis, ya ahora, radicada, acá, en la ciudad de San Luis, 27 años de edad, ella, hablamos de, Julia Frías, que, comenzó, finalizó el año, muy bien, y, comenzó el año, muy bien, en lo que es, su actividad deportiva, ella hace atletismo, y, de los 17 años, que, fue invitada, por Cristina Godoy, una atleta de Vía de Praga, y, viendo las condiciones, de Julia, le dijo, que tenía que hacer este deporte, y, hasta ese momento, no paró, ella es mamá, eh, tiene, tiene, tres hijos, ella es, alumna también, porque está estudiando, en el, en el profesorado de Educación Física, y, la vamos a tener, en el programa del día de hoy, Julia Frías, atleta de San Luis, Made in San Luis, y, por supuesto, eh, poder se puede, cuando uno, tiene las obligaciones laborales, eh, la obligación del hogar, de, de tener que cuidar a los hijos, más la mujer, eh, el, el claro ejemplo, como el de Pilar Ferrar, y también muchas damas, Carolina, también una atleta Carolina Godoy, que son mamás, ella, cuántas, madres, eh, Jessica Barloa, eh, Andrea Quiroga, cuántas mamás que, eh, hacen esta actividad, y, a la par de, de lo que es, estar al frente del, del hogar, de la casa, de los quehaceres, y hacen esta actividad, eh, yo creo que es muy loable, así que, lo de Julia Frías, es un claro ejemplo, y, estará acá en el programa del día de hoy, ha sido invitada, ella nos dijo que va a estar presente, para, charlar un poco, de todo esto, que es el atletismo, y, eh, su vínculo con lo que es la montaña, esto que es las carreras de trial, que fue la ganadora, de lo que fue el trial, desafío Cerro del Morro, bueno, dando, estos, títulos, eh, vamos a decir, bueno, desafío Cerro del Morro, una competencia, de seis kilómetros, que se realizó el día domingo, en la localidad de la esquina, provincia de San Luis, eh, un lugar para muchos, muy complicado para llegar, gente que salió de acá, de la ciudad de San Luis, atletas a, a lo que fue ese evento, el día domingo, dieron vueltas, preguntando, y, no pudieron dar con, el evento, así que, bueno, no pudieron participar, pero los que sí participaron, fueron, eh, muchas atletas que, son de estas pruebas, estuvieron, en lo que fue la alargada, seis kilómetros, ahí por lo que es la, localidad de la esquina, y llegando, a lo que es el cerro, el mogote, para hacer esos, eh, de los 1200, a los 1700 metros, un circuito, eh, un cerro, donde, tiene, una empinada importante, y, tener que hacer toda esa travesía, por las piedras, por lo que es el, el yullaje que tiene, el cerro, el mogote, y luego el descenso, eh, esto, fue el día domingo, el día domingo, donde, estuvieron los atletas de San Luis, también atletas de, las localidades de, de Córdoba, que, se llegaron, para hacer estos seis kilómetros, como lo dijimos, son atletas que hacen este tipo de competencias, muchos por ahí, no, no pudieron estar, por estar en pretemporadas, estar, planificando, sus competencias, y, los que lo hicieron, bueno, fueron, eh, protagonistas, y, tenemos la clasificación, oficial, de esa competencia, desafío Cerro del Morro, seis kilómetros, hubo caminata también, una caminata, ahí, para aquellos, eh, amantes del treiking, de la montaña, que, se animaron, y, disfrutaron de la naturaleza, de, el volcán del Cerro del Morro, donde, se realizó esta competencia, el ganador fue, el rey de la montaña, eh, campeón, provincial, dos mil dieciséis, del campeonato de trial, de montaña, hablamos del atleta del París, One Sport, eh, el atleta Gastón Cambareri, de la ciudad de San Luis, fue el ganador, se quedó con esta, competencia, seis kilómetros, nos contaba Gastón, de, que fue una competencia, bueno, que no, eh, corrió tranquilo, para él, y, luego, el descenso, donde, hizo, su, cualidades de, de, atleta en descenso, como es la de Gastón, de bajar a toda máquina, bajar, con técnica, como la tiene Gastón, y sacar una distancia al segundo, de diez minutos, en las damas, la ganadora fue la atleta, Julia Frías, de Vía Praga, eh, la atleta que está invitada, para el día de hoy, y, tenemos luego, bueno, la clasificación, eh, ya completa, del segundo y tercero, en damas, y, en varones, eh, todo esto, después, de la tanda comercial, vamos preparando, la tanda comercial, bueno, un saludo para Jorge Porrini, también, de inmobiliaria, Jorge Porrini, se alquila, se vende, este emprendimiento inmobiliario, en la ciudad de San Luis, en la avenida España, eh, el señor Jorge Porrini, también presente, en este programa, la voz del atleta, para este año 2017, también vamos a estar sumando, eh, auspiciante para este año 2017, y, por supuesto, nuestro querido auspiciante óptica Moyano, de la ciudad de San Luis, ahí en calle, peatonal, Riva Davia, la, peatonal, donde se encuentra, la óptica, de los puntanos, hablamos de óptica Moyano, eh, de Jorge Moyano, también con su sucursal, en Paseo del Padre, eh, también para la gente de heladería agrido, que está con la promoción, con la promoción del helado, para este año 2017, este verano, que está con, con mucho para lo que es, aquellos que van y disfrutan de un rico helado, están las promos, las promas, las promos que tiene heladería agrido, esto es en calle justo, ahora hay Esteban Adaro, está la gente de heladería agrido, y también en su sucursal, todo esto es al norte, de la ciudad de San Luis, en la sucursal de Avenida Italia, y Granaderos Puntano, frente al Hospital del Norte, está la sucursal, de la heladería agrido, de, esto que es, de nuestro amigo Alejandro, esta franquicia, de la heladería agrido, con la sucursal, ahí, de calle Italia, y Granaderos Puntano, eh, con su sucursal, con su casa central, en calle justo ahora, y Esteban Adaro, en la esquina del helado, frente al corredor, eh, Vial Eva Perón, que este año 2017, estará en la realización, en el auspicio, de la competencia, carrera de la mujer, en su sexta edición, heladería agrido, expuiciando, la competencia, en el día internacional, de la mujer, la competencia, organizada por la agrupación, Ramón Cabrera, estará, con un nuevo circuito, ya vamos a estar con más detalles, de lo que está preparando, la gente de la agrupación, Ramón Cabrera, con el auspicio, de heladería agrido, de calle justo ahora, y Esteban Adaro, el saludo también, bueno, para todos los auspiciantes, auspiciante, que siempre están en la sintonía, para, la gente, de Pinto Lindo, también para la gente, de, Manriquez Motos, que siempre, nos acompañan, todos los auspiciantes, de esa avenida, ahora Juan Gilberto Funes, llamada, es Juan, Julio Argentino Soca, están nuestros auspiciantes, Galería 19 de Abril, también, Sandwichería, Mari Crumel, estando ahí, en la calle, Avenida, Julio Argentino Soca, y, antes de llegar a calle Colón, Sandwichería, Mari Crumel, ahí también, en lo que es, el auspicio del programa, también, nuestro amigo, Ezequiel, de Estilo Libre, potencia tu estilo deportivo, la única casa, de indumentaria deportiva, en la provincia de San Luis, que cuenta, con toda esta indumentaria, que tiene, todos los deportes, el, el trekking, el ciclismo, el patín, la natación, el atletismo, todo lo vas a encontrar, en Estilo Libre, potencia tu estilo deportivo, en calle Colón 613, de la ciudad de San Luis, que tiene, subatletas, oficiales, auspiciando, a, 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 Leandro París, a la atleta, Diego de Manuel Barroso, de la provincia, de San Luis, y en dama, Valentina Polanco, la atleta de pista, y la atleta de calle, la juvenil, Lucía, Holguín, son los atletas oficiales, de este año 2017, de la casa de deporte, Estilo Libre, Potencia tu estilo deportivo, vamos preparando ya, la tanda comercial, 21 horas 33 minutos, no se vean de la sintonía, tenemos comunicación, luego de la tanda, con la localidad de la toma, para, los detalles de la competencia, Maratón Marmolónix. Transmite, FMGPUR, desde San Luis, Argentina, El área del río, sucursal calle Esteban Adaro, y justo ahora, frente, al nuevo corredor vial, Eva Perón, la esquina de helado, ya tiene nueva dirección, calle Esteban Adaro, y justo ahora, frente, al corredor vial, Eva Perón, en el, saborear el mejor estado, con la mejor atención, en horario corrido, a partir de las 10.30 horas, hasta las 0.30 horas, próximamente, servicio de delivery, heladería guido, Esteban Adaro, y justo ahora, mirar los ojos de tu hijo, ¿qué más? Tu mirada, puede detectar dificultades, que parecen invisibles, tratarlas a tiempo, pueden remediarlas, sus ojos, son los ojos del futuro, consulte a su oftalmólogo, Optica Moyano, Artigas 844, Rivadavia 648, Pintolindo Ferretería, Pintolindo Ferretería, apoyando el deporte en San Luis, encontrános, en nuestras tres sucursales, o en www.pintolindo.com, manviques motos, repuestos, nacionales e importados, para motos y bicicletas, Julio Argentino Roca, 1467, Holística, conexión integral, kinesiología, fisioterapia, medicina estética, nutrición, yoga, reiki, con la atención, de, Emilia González, rehabilitación, terapia física, y estética corporal, Lourdes González, técnicas de corrección corporal, Erika Quevedo, y Natalia Valverde, rehabilitación, y terapia física, Sandra De Francesco, medicina estética, y Nina Albalestatal, nutrición, Holística, conexión integral, te esperamos, de 8 a 13, y de 15 a 21, en Mitre, 1006, teléfono, 442, 4730, www.holisticasanluis.com Estilo libre, porque somos sinónimo de calidad de vida, te ofrecemos lo mejor en productos de natación, ciclismo ya, alta montaña, running, toda la línea en Neupreme, para triatlón, windsor, zapatillas para cada uno de tus deportes, resaltan las mejores marchas del mundo, estilo libre, colon 613, local, todo estilo libre, potencia tu estilo deportivo, universo quinésico, artículos deportivos en general, insumos, instrumental médico, indumentaria hospitalaria, aparatología médica, para rehabilitación y estética, alquileres de artículos ortopédicos, incorporamos el sistema de plantillas, FoodCamp, con tecnología de vanguardia, universo quinésico, en sus dos direcciones, Belgrano, 1387, y Rivadavia, 1077, Sandwichería Maniflumel, Sandwich de miga de excelente calidad, además, te ofrecemos viandas, hamburguesas, lomos, sándwich de milanesa, pizzas, conservas caseras, anexo kiosco, te esperamos, de 9 a 14.30, y de 17 a 23, de lunes a lunes, en Julio Argentino Roca, 796, antes de Colón, Sandwichería Maniflumel. Nos vemos en el club, nos cruzamos en la calle, palpitamos en la cancha, y ahora, trasladamos nuestra pasión, para escucharnos en nuestra radio. GPU FM, estamos todos. 21 horas 38 minutos, en toda la República Argentina, estamos de regreso, ya en vivo, por la radio FMG, PUSPOR 103.7, Radio Ciudadavia, realizando este programa, del atletismo, donde vamos a estar informando, lo que tiene que ver, este día sábado, 14 de enero, en la localidad de La Toma, la competencia, carrera atlética, del Mar Moloni, en las festividades, que tienen este mes de enero, en la provincia de San Luis, en la localidad de La Toma, y para ellos, la secretaria de deportes, Valeria Villamil, está en línea, comunicación telefónica, le agradecemos, ahí la gentileza, de Valeria, para, ultimar todos estos detalles, faltando día, para la competencia, la saludamos, el equipo de la voz del atleta, acá en la ciudad de San Luis, a través de la 103.7, GPUESPOR, Radio Ciudadavia, le dice buenas noches, Valeria, ahí en La Toma. Buenas noches, buenas noches a toda su audiencia, muchas gracias por invitarme. Todo preparado, todo preparado, ya para lo que va a ser el sábado, 14, Valeria, ¿no? Sí, estamos ultimando los últimos detalles, pero sí, gracias a Dios, ya está todo casi listo. La pregunta, Valeria, ¿por qué un sábado y no un domingo? Mira, lo hicimos un sábado por el hecho de que el domingo tenemos muchas actividades, ya que es la fiesta del onis, dice que es viernes, sábado y domingo, y el día domingo hay un desfile de reina, entonces íbamos a tener ocupado el centro, que es donde yo hago el circuito. Por supuesto, ahí donde la parte céntrica urbana que tiene la localidad de La Toma, donde estaba, hace meses que no he llegado hacia La Toma, pero estaban trabajando en la terminal, ¿cómo está ahora la localidad de La Toma y la avenida principal, donde está también la terminal? ¿Cómo la vamos a encontrar en la localidad de La Toma? Mira, la vas a encontrar totalmente y cambiada en la localidad de La Toma, porque ya tenemos bastantes calles asfaltadas y está a unos meses, calculo que a un mes de inaugurarse la terminal nueva, así que vas a encontrar la toma distinta, si hace bastante que no venís. Contarle a la audiencia que Valeria, ella es una atleta que supo correr en los años 90, habíamos dado una información de un artículo que sacó el diario de La República en el año 95, en febrero de 95, donde se corrió la carrera en el morro y Valeria estaba como ganadora en la categoría damas. No sé si recuerda usted eso que sucedió en el morro. No, no recuerdo mucho, pero sí, realmente yo siempre hice mucho deporte y hasta los 22 años hice atletismo, todo lo que era, también hacía sexto, gol, gole, me gustan todos los deportes. Y bueno, después, debido a que tuve que empezar a trabajar y después de tuve lo que tú dices, ya no puedo hacer, no me dan los tiempos. Sí, por supuesto, es el tema que a todos nos está sucediendo, el ritmo de vida que uno tiene, bueno, hace que por ahí uno llega cansado y por ahí ya a la hora de la práctica del deporte se complica. ¿Cómo está la pista de atletismo, Valeria? Mira, la pista de atletismo en ese momento se puede decir que está linda, lo único que había de esa lluvia nos cuesta mantener el tema del yuyo. Así que ese es un tema para nosotros bastante grave porque cuesta mantenerlo ya que el predio es grande y bueno, que está lloviendo seguido. Pero dentro de todo está muy lindo. Hoy casualmente nos visitó el secretario de Deportes, Juan Pablo. Viendo un poco la parte de pista. Fue a ver un poco la parte de pista y te comento que porque en el municipio se había presentado un proyecto para un cerramiento de un tinglado que tenemos dentro del CREP, ¿viste? Sí. Entonces nos vino a visitar por este proyecto que le presentamos. Así que estamos esperando, nos dio como una novedad que vamos a tener un gran éxito, que vamos a tener cerrado ese tinglado. que es algo que nos beneficia a todo el pueblo, nos sirve como deporte, para hacer deporte socialmente y culturalmente. Así que estamos muy contentos por su visita. Qué bueno porque la toma tiene grandes referentes al atletismo como es el caso de Maica Garolio, también está el chico Emanuel Flores que ha participado en Binacionales. Hace unos años también el chico Mequere, Mequere, Maica, Renata. Y por qué no decir a Tolles, ese gran atleta en los 800 metros. Recuérdeme el nombre de Tolles. ¿Cómo era el nombre? Alejandro. Alejandro Tolles. Gracias por recordármelo. Alejandro Tolles. Un gran atleta a nivel nacional. Exactamente. Sí, es lo que yo le he comentado hoy al ministro que nosotros acá en esta zona en el Valle tenemos buenos atletas en toda la disciplina tanto en atletismo como en voleibasque, fútbol y a su vez tenemos muchas instituciones deportivas dentro de nuestra localidad en el cual no tenemos un salón para poder hacer los deportes. Si bien tenemos dos clubes pero siempre o están ocupados con otras actividades o por ejemplo para una actividad cultural es chico entonces eso es lo que le planteamos hoy al secretario de deportes. Claro, lo que tiene que ver con el deporte en la localidad la toma y que este sábado va a recibir a los atletas para una edición más serán 10 kilómetros. Cuéntanos el cronograma de actividades para el día sábado. Bueno, el cronograma es el 10 kilómetro la partida es desde el municipio del frente al municipio las inscripciones van a ser el mismo día desde las 14.30 hasta las 17.30 vamos a cortar ahí para poder largar la carrera de 18 horas en punto. Claro, para que luego la premiación todo no se estire demasiado para los atletas que tienen que regresar a su localidad y también te cuento que porque tenemos el festival nosotros la noche a partir de los 21.30 comienza en el baniario la parte cultural. Cuéntanos, Valeria, sobre el circuito. Ha habido circuitos que ediciones que se iba para la toma vieja. ¿Cómo es ahora el circuito? Bueno, ahora te cuento. Sale desde el municipio sobre la avenida de Algrano hasta llegar a la terminal vieja. Sí. Doblaste hacia la izquierda, agarraste la ruta como yendo para San Luis. Sí. Y seguí toda la rotonda hasta llegar al Santo Domingo. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Desde el Santo Domingo volver, regresar hasta el municipio, ahí estaría una vuelta y serían dos vueltas y mil metros en la avenida. Para hacer el cierre final, qué lindo que va a estar eso, Para hacer el cierre final serían los últimos mil metros que pasaría de vuelta por la municipalidad llegar hasta la terminal vieja, doblar hacia la izquierda, volviendo por la misma avenida de Algrano y realizando en la municipalidad. Bien, debido a las altas temperaturas, que se está viviendo a esta época del año, ¿cómo está preparada los puestos de hidratación para todos los atletas? Hablemos del primero al último, porque siempre reciben la hidratación los primeros y se acaban para los últimos, un problema que tenemos en varias competencias. La hidratación la vamos a hacer a 20 metros va a haber un puesto de hidratación desde la alargada, a 20 metros, a 30 metros desde la alargada y a mitad del circuito. O sea que dos puestos, bien. Exactamente, dos puestos y después al finalizar la carrera también van a tener hidratación con una barrera de cereales y las frutas. Sí, eso siempre ha sido bien la organización por esa parte, yo he sido testigo, no le hacen faltar nada a los atletas porque así es esta prueba del Marmolónix. recordaba recién del personaje cultural que tienen ahí en la toma el indio que realiza las artesanías del Marmol. ¿cómo se llama? Don Comanche Del Comanche, el indio Comanche que siempre está ahí presenciando la competencia. A él le gusta mucho el deporte, sí, siempre está apoyando también, sí. tiene que ver algo con medallas finis, algo que va a preparar él, qué se va a entregar para aquellos que pasen la meta, cómo va a ser la premiación. te explico, para la carrera general, para el que gane la carrera general entre dama y varones, el que va a ser 1000 pesos, el segundo 800 y el tercero 500. Bien, bien. Y luego a cada categoría se le va a entregar del primero a tercero unos trofeos, no solo unos trofeos grandes, pero bueno, con unos trofeos, a su vez se le va a entregar a la llegada a cada participante no medallas sino una distinción, un dictó. Sí, como participación, bien, sí, sí. Exactamente. Y bueno, lo que tiene que ver con categorías, cómo se han planificado las categorías para esta edición, Valeria. Bueno, mira, las categorías las hemos planificado de 13 a 16, de 16 a 19, y de 20, de 5 a 5, hasta 60. Bien, entonces hablamos de que de 15 a 30 a 17 a 30 horas el día sábado 14 de enero en la localidad se va a alargar la competencia y cuéntenos cómo va a continuar. El costo de la inolvidé, disculpame, el costo de la inscripción es de 100 pesos. De 100 pesos, no es nada. Es un... va a haber una caminata de 2 kilómetros recreativa. Bien. ¿Ese qué costo tiene? Sin costo. Sin costo. Bueno, qué importante para aquellos que comiencen. Así que... Coméntenos cómo va a continuar, Valeria, el cronograma de actividades luego de la competencia, cómo va a ser la premiación, a qué hora, para que vayan todos programando. Nosotros tenemos programado de acuerdo que si la carrera es el largo horario, calculamos 19, 30, 20 ya estar con la entrega de premios. Bien. Estaría terminando 21 horas, como muy largo, ¿viste? Sí, por supuesto. Porque también estamos viendo la posibilidad de hacer también para los niños, ¿viste? Que ellos siempre quieren hacer alguna actividad, así que si el tiempo nos da, nos da el tiempo, vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Bueno, Valeria, está toda la información, lo organiza la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de la Toma y fiscalizaría ¿quién? Fiscalizaría, mira, tengo unos, no sé si conoces al profesor Jorge Pérez. Sí, el Nanacho. Nanacho. Sí. Y me van a estar ayudando también la agrupación de... Ramón Cabrera. De Ramón Cabrera, exactamente, a los cuales le agradezco. Bien, qué bueno que se unan todos para poder hacer de esta competencia que es una clásica. Recordemos los últimos ganadores, si no me equivoco, Pedro, José Barroso, de Justo Aray y Andrea Quiroga, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Han confirmado la presencia para esta edición? Ellos no me han ganado todavía. ¿Quién le... ¿Quién le ha preguntado? ¿Quién va a estar en esta edición, Valery? Mira, te explico, me han ganado muchas, mucha gente desde el cuarto, me llamaron de Merlo, gente particular, atletas particulares. y después he recibido algunos mails, pero de agrupación en realidad que me he confirmado la de Cabrera. Bueno, qué importante porque estamos en época turística, la primera quincena de enero donde San Luis recibe a muchos turistas y va a tener seguramente a turistas ahí en lo que es el balneario donde van muchos a veranear ahí que está el río, va a estar a la noche el festival del Mar Molonix y en la tarde bueno, la competencia de atletismo, así que se espera una gran concurrencia de público. Sí, esperemos y esperemos que el clima nos acompañe. Puede haber una nubecita pero no va a complicar mucho el pronóstico para este sábado. No está pronosticado lluvia un 100% sino nubes pero sí a los atletas bienvenido sea porque estamos en época veraniega donde uno hace la actividad física sufre el calor el calor exactamente y por eso también estamos teniendo muy en cuenta el tema de la hidratación importante le toqué el primer tema Valeria de hidratación porque hubo una una descompensación de un atleta en una competencia en Entre Ríos una clásica como en la maratón de Reyes Magos de 10 kilómetros en el kilómetro 8 un atleta se desplomó en plena competencia faltando 2 kilómetros y bueno fue un paro cardíaco y se trata de saber las causas qué pasó bueno pero esto uno no lo prevé puede estar en cualquier momento de la vida de cada uno pero sí hay que tener la seguridad hubo problemas ahí por el no llegó la ambulancia nunca llegó la ambulancia llegó gente que estaban a la orilla del camino era un guardavida que hizo primeros auxilios después en la misma carrera cuando venían compitiendo vieron la escena donde estaba el atleta desplomado y eran dos facultativos dos médicos que venían participando y hicieron los primeros auxilios pero nunca llegó la ambulancia yo creo que eso no debe suceder la ambulancia debe estar en todo momento porque salva la vida exactamente mira nosotros te explico yo he convocado a la policía a la ambulancia y a los bomberos ellos ya me han confirmado la ambulancia ya me confirmó la policía también y los bomberos así que en esa parte ya me he asegurado bien porque sí en eso tenemos que tener mucho cuidado por supuesto bueno Valeria algo más para en este espacio haga la invitación voy a aprovechar agradecerle a la gente que me está ayudando a la que siempre está colaborando y bueno invitar a todas las agrupaciones agradecerte a vos por este espacio y por haberte comunicado gracias a usted así que bueno los espero esperemos que tengamos un buen sábado y que terminemos todos contentos así será muchas gracias Valeria y bueno estaremos seguramente el día sábado con la transmisión para toda la provincia de San Luis también el país y el mundo a través del streaming que tiene la radio www.pusanluis.com y poder vivir esta vibrante competencia la primera del año acá en la provincia de San Luis así que tenemos bueno atletismo y el provincial acá este fin de semana gracias Valeria bueno gracias a vos bien la comunicación telefónica desde la localidad de la toma agradecemos la gentileza de la secretaria de deportes Valeria Villamil que está preparando ultimando los detalles está un poco preocupada la noté por el clima si uno ve el pronóstico probabilidades de lluvia hay nubes van a haber amenazantes pero si son lluvias de verano no va a impedir a que esto tenga que ver con la organización de la carrera hay hay naturaleza la naturaleza ha venido trayendo sorpresa acá en la provincia de San Luis se enteró Gustavo el tornado que hubo un tornado hubo acá en la localidad de de Tilizarao donde no no tuvo consecuencia debido a que no fue en zona urbana sino más bien en el campo y esto no se predice esto llega y y fue acá en la provincia de San Luis uno no tenía previsto esto que sucediera sucediera acá con el clima pero es lo que sucede una lluvia no va a perjudicar pero si tenemos que tener en cuenta que cada organización es para cabe esto para todos los organizadores en la provincia de San Luis hablemos en la provincia de San Luis de que cada organización debe tener en cuenta lo que es el servicio de emergencia la ambulancia y que una ambulancia cuente por supuesto con el chofer de la ambulancia y un facultativo médico no un enfermero porque muchas veces uno contrata un enfermero y el enfermero va a ser los primeros auxilios pero el facultativo médico es el indicado en dar la orden qué hacer con la persona que esté desmayada que sufra alguna descompensación nosotros no quisimos decir mucho sobre Río Cuarto lo que fue la competencia de la competencia del 31 de diciembre la corrida de los dos años pero nosotros fuimos en la competencia y lo que sucedió de mitad del pelotón para atrás nos decía gente de San Luis que venían compitiendo venían corriendo en ese segundo pelotón que son los 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 aquellos que van a participar muchos atletas a la orilla del camino descompuestos muchos no llamó mucho la atención maratón de de reyes magos una corrida atlética de 10 kilómetros que se hace todos los años en Concordia entre Río la localidad de Federico Bruno la provincia de Federico Bruno esto que sucedió fue se supo porque fue una muerte pero los atletas que participaron cuentan que hubo muchos atletas descompensados la culpa no es de la organización en sí es de cada uno uno es responsable uno debe tener en cuenta que para hacer una actividad física debe estar medianamente entrenado mínimos dos veces a la semana salir a hacer la práctica deportiva ya sea en el caso del atletismo en el caso del vole ir a a los entrenos estar en cada deporte en actividad y por supuesto cuidarse mucho un atleta no puede ir a correr siendo que estar la noche anterior trasnochado hidratándose mal por ahí una bebida bebidas alcohólicas no el atleta el deportista debe tener su cuidado y por supuesto debe tener el apto médico el apto médico es aquel que da el médico de cabecera diciendo de que si está en condiciones o no de participar en una competencia gracias a estos estudios médicos que muchos atletas acá en la provincia de San Luis lo hacen tenemos el claro ejemplo de nuestro colaborador de acá de la voz del atleta Matías Miranda él ahora no está con nosotros porque está él recuperándose de un postoperatorio Matías Miranda es de la categoría especial tiene 24 años de edad él fue fue a una revisación médica fue a una consulta médica porque él notaba que tenía mucho cansancio se agitaba mucho en cada entreno y él quería hacer esta práctica esta actividad física normal como todos pero él notaba entonces los médicos el médico que él fue a visitar fue el que le hizo hacer los estudios y dio la orden de que él no podía hacer ni un entreno más ni siquiera un trote porque su corazón no estaba funcionando el día jueves el día jueves fue intervenido quirúrgicamente Matías y una operación con éxito a su corazón que ahora se está recuperando ahora va a poder realizar la práctica deportiva va a tener que esperar un año Matías para que vuelva otra vez a correr a hacer los esfuerzos yo creo que Matías hizo muy bien y creo que todo lo deberían hacer cuando uno siente un cansancio una molestia que algo no anda bien entonces deben consultar al médico y por ahí puede ser a lo mejor algo que no es grave o puede ser algo que sea grave como fue el caso de Matías Miranda que su corazón no le funcionaba bien y fue intervenido en caso de urgencia lo de Matías fue de urgencia y queremos de paso agradecer a toda toda la agrupación Ramón Cabrera que estuvo preocupándose todo ese día fueron atletas a lo que fue el sanatorio Ciudadavia a estar con Matías acompañándolo fue una operación de una hora y salió con éxito esperemos que todo esto vaya bien en camino para que él pueda hacer esto que tanto ama como es coger hay que prestar atención ser responsable de cada uno de que si va a exigir su cuerpo deberá estar indicado por un médico no queremos que sucedan más estos casos como el de Concordia entre Ríos de una persona que se desvaneció y vio su muerte en una competencia de atletismo y lamentable estamos con el pésame de todos sus familiares a través de la voz del atleta y el atletismo nacional de luto por esto que ha sucedido una vez más no fue el único caso ha habido caso en el 2016 también en el año 2016 y esto bueno comenzó así este año bueno una clásica donde ya vamos a estar dándote las clasificaciones de esto bueno fue luego de este de esta corrida la organización había previsto un sorteo de un automóvil cero kilómetro y fue ganado por este atleta fallecido coincidencia de la vida la organización decidió entregarle el auto a sus familiares debido a que bueno no no contaba con su presencia increíble todo para contarlo no se puede creer pero bueno es así que la vida de uno se acaba en una competencia de atletismo un atleta joven diego de ángelo de entre ríos 33 años de edad que en paz descanse a tomar conciencia de esto que bueno que pasa con el atletismo vamos preparando una tanda comercial para luego continuar con más información de la voz del atleta y nos informaba julia frías de que se le ha hecho imposible llegar hasta la radio algún problemita la ha tenido julia y bueno nos decía ella que hará las tratativas para estar el día jueves ya vamos a estar con esto que sucedió en desafío cerro del morro donde julia frías fue la ganadora luego de la tanda comercial ya volvemos transmite FMGPU desde San Luis Argentina el área de herido sucursal calle Esteban Adaro y justo ahora frente al nuevo corredor vial Eva Perón calle Esteban Adaro y justo ahora frente al corredor vial Eva Perón mirar los ojos de tu hijo que más tu mirada puede detectar dificultades que parecen invisibles tratarlas a tiempo pueden remediarlas sus ojos son los ojos del futuro consulte a su oftalmólogo óptica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Pintolindo Ferretería apoyando el deporte en San Luis encontranos en nuestras tres sucursales o en www.pintolindo.com Malviques motos repuestos nacionales e importados para motos y bicicletas Julio Argentino Roca 1467 Holística conexión integral kinesiología fisioterapia medicina estética nutrición yoga reiki con la atención de Emilia González rehabilitación terapia física y estética corporal Lourdes González técnicas de corrección corporal Erika Quevedo y Natalia Valverde rehabilitación y terapia física Sandra De Francesco medicina estética y Nina Alvalestatab nutrición holística conexión integral te esperamos de 8 a 13 y de 15 a 21 en Mitre 1006 teléfono 442 4730 www holísticasanluis.com A mí me parece que está re bueno poner en valor lo de cada lugar no perder las raíces y me parece que eso de la puntaneidad también tiene mucho que ver con el conservar el origen para mí volver al origen y tener siempre presente donde uno viene no es retroceder ni es quedarse en el tiempo tiene mucho que ver con el avanzar con el crecer San Luis es la llave Gobierno de San Luis Estilo Libre porque somos sinónimo de calidad de vida te ofrecemos lo mejor en productos de natación ciclismo ya alta montaña running toda la línea en Neuprene para triatlón windsor zapatillas para cada uno de tus deportes nos respaldan las mejores marchas del mundo Estilo Libre Colón 613 Local Estilo Libre Potencia tu estilo deportivo Hola mi nombre es Germán Paolosky y quería desearle a todos los oyentes de Radio Rivadavia muy felices fiestas y aprovecho para contarles que el año próximo con un gran equipo vamos a estar todas las tardes porque en el 2017 vamos por todo estaremos junto a Germán Paolosky para volver a ser de Rivadavia la más grande Radio Rivadavia siempre de tu lado Universo Quinésico Artículos Deportivos en general Insumos Instrumental Médico Indumentaria Hospitalaria Aparatología Médica para Rehabilitación y Estética Alquileres de Artículos Ortopédicos Incorporamos el sistema de plantillas Mutcan con tecnología de vanguardia Universo Quinésico en sus dos direcciones Belgrano 1387 y Rivadavia 1077 Sandwichería Marifrumel Sandwiches de migas de excelente calidad además te ofrecemos viandas hamburguesas lomos sándwiches de milanesa pizzas conservas caseras anexo kiosco te esperamos de 9 a 14.30 y de 17.23 de lunes a lunes en Julio Argentino Roca 796 antes de Colón Sandwichería Marifrumel Che cabezón se bajó el gordo loco ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok dale No nos vayas a coigar loco ya ves no porfa Amor el bebé está despierto esperándote después de llegar ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata Luchemos por la vida Nos vemos en el club nos cruzamos en la calle palpitamos en la cancha y ahora trasladamos nuestra pasión para escucharnos en nuestra radio Jepu FM estamos todos Continuamos haciendo el programa La Voz de la Treta acá estamos en vivo por la 103.7 FM Jepu Sport en la provincia de San Luis con Radio Rivadavia para este programa La Voz de la Treta y informarte sobre esta competencia bueno con la mala noticia del deceso de la treta en lo que fue la 39 edición de la maratón 38 edición de la maratón de Reyes Magos en Concordia entre Río bueno te vamos a dar la clasificación oficial esto fue el sábado 7 de enero del 2017 una edición más la clasificación general de los 10 kilómetros te vamos a dar hasta el puesto 10 de la general bueno esta competencia fue ganada por el atleta local el olímpico hablamos de Federico Bruno de Concordia fue el ganador en los 10 kilómetros vuelve a repetir el triunfo del año pasado Federico la treta de Concordia empleó un tiempo en los 10 kilómetros de 29 minutos 50 segundos felicitaciones para Federico bajó la barrera de los 30 minutos este joven atleta de 22 años de edad luego de haber participado en los 42 kilómetros en río de janeiro en las olimpiadas vuelve otra vez al ruedo en estas competencias de calle en 10 kilómetros con un excelente tiempo 29 minutos 50 segundos el tiempo empleado por Federico Bruno el ganador de la 38 edición Maratón de Ríos Mago Concordia entre Ríos lo escoltó Martín Méndez de Concordia recordemos que Martín Méndez este joven atleta es el entrenador de Federico Bruno alumno y profesor ahí primero y segundo fueron los que hicieron podio repetimos primer lugar Federico Bruno con un tiempo de 29 minutos 50 segundos segundo Martín Méndez con un tiempo 31 minutos 30 segundos el tercer lugar ahí subiendo al podio el de Puerto General San Martín Julián Molina con un tiempo de 31 minutos 40 segundos el cuarto puesto para Enrique Costa de Concordia el quinto puesto un conocido nuestro un conocido nuestro que ha visitado varias veces la provincia de San Luis el kenyata Julius Ronor acá inscripto como atleta de Capital Federal Julius Ronor empleó un tiempo 32 minutos 45 segundos ahí subiendo al quinto lugar de la General de la 38 edición de la Maratón de los Reyes Magos completamos el podio el sexto lugar para Sergio Mionis de Wally Wai Chú de Entre Ríos el séptimo lugar para Clayton Nacimiento Rocha Jardín de Uruguayana el octavo puesto para Sebastián Irusta de Merlo el noveno puesto para Isaías Moledo de Chajarí la localidad de Chajarí y el décimo puesto ahí en el top 10 de esta clásica 38 edición Maratón Ríos Magos en Concordia Entre Ríos que se corrió el sábado 7 de enero completó ahí el décimo lugar Ernesto Oliva de Wally Wai Chú en las damas una conocida nuestra queremos felicitarla porque bajó la barrera de los 35 minutos comenzó finalizó bien el año 2016 porque ella fue la ganadora de la 31 de la competencia de Maratón de los dos años Río Cuarto hablamos de Rosa Liliana Godoy ella finalizó bien el año ganando esa competencia y esta primera del año que corrió en Concordia Entre Ríos fue la ganadora Rosa Liliana Godoy se impuso ante las atletas locales de Entre Ríos y vamos a decirte el tiempo empleado por Rosa Liliana Godoy que se la vio muy contenta de haber participado en esta competencia y haber por supuesto haber bajado su tiempo Rosa en la nota que le hicimos en Río Cuarto nos contaba de que está preparando la distancia 42 kilómetros el maratón para lo que va a ser el mundial este año 2017 así que esto por supuesto la va a motivar mucho este triunfo y por supuesto una treta que ya está en la barrera de los 30 años que por ahí se complica un poco y este triunfo la la va a motivar mucho más bueno tenemos la clasificación general de las lamas primer lugar para Rosa Liliana Godoy hablamos de la 38 edición de la clásica maratón Jeyes Mago corrida atlética de 10 kilómetros Rosa Liliana Godoy representando a Río Cuarto Provincia de Córdoba empleó un tiempo atención 34 minutos 48 segundos felicitaciones a Rosa Liliana Godoy por haber hecho ese tiempo en los 10 kilómetros fue la ganadora ganó le ganó a la atleta tucumana hablamos de María Ovejero de banda Río Salí de Tucumán hablamos de un tiempo de María Ovejero de 35 minutos 46 segundos el tercer lugar fue para Nancy Gallo de Concordia entre Ríos el cuarto lugar fue para María Laura Garcete de Gregorio de la Ferrere el quinto lugar fue para Andrea Lazzarini de la provincia de Santa Fe Andrea hizo un tiempo de 38 minutos 40 segundos el sexto lugar fue para la atleta de Paraná hablamos de Lorena Guadalupe Caruzzi Alipio empleó un tiempo en el sexto lugar de Lorena de 39 minutos 30 segundos el séptimo lugar fue para Brenda Espaciú de La Paz el octavo puesto para María del Pilar Ríos esta atleta del Uruguay hablamos el noveno lugar en esta clasificación General Damas de la 38 edición Maratón Rellismado en Concordia entre Río que se corrió este sábado 7 de enero hablamos del noveno lugar para Dana Leza de Paraná con un tiempo 39 minutos 57 y el décimo lugar ahí ya pasando la barrera en los 40 minutos Lorena Silvina Andino con un tiempo 41 minutos 20 segundos felicitaciones a todos los que participaron en esta competencia en el litoral zona litoral de la República Argentina zona norte en los pagos del Olímpico Federico Bruno y el ganador Federico Intocal viene trabajando muy bien en lo que fue esta competencia y bueno tenemos más más clasificaciones de este fin de semana hubieron competencias en lo que fue en lo que fue la corrida atletica Reyes Magos no fue tan solo en Tresío Concordia comenzó todo el día jueves el día jueves en Bahía Blanca se realizó la nocturna de Reyes Magos esta competencia que fue ganada cinco veces consecutivo por el atleta de tres arroyos de Ulises Sanguinete y el año pasado bueno quedó en segundo lugar se repite este año y fue ganada esta competencia fueron 8 kilómetros 500 metros el día jueves en Bahía Blanca la corrida atletica Reyes Magos la clasificación general quedó la siguiente Miguel Ángel Guerra de 25 de mayo fue el ganador segundo Ulises Sanguinete de tres arroyos y tercero el cordobés el de Río Cuarto el joven Brian Burgos se quedó ahí en el podio del tercer lugar en las lamas la atleta Belén Yardino de tres arroyos fue la ganadora el segundo lugar fue para Elisa Cobanea y el tercer lugar para María de Los Ángeles Pereira de punta alta esto fue el clasificador el clasificador general de otra clásica de Reyes Magos esto fue el día jueves y el día sábado se corrió en Trinquelauken otra clásica invitado por supuesto el último ganador Miguel Ángel Guerra y no desentonó este sábado ahí en Trinquelauken porque fue nuevamente el ganador Miguel Ángel Guerra el mito de 25 de mayo Provincia de Buenos Aires el segundo lugar fue para Agustín Chichiliti de Valcarce Provincia de Buenos Aires y el tercer lugar Gerardo Aro de Treleu en damas la ganadora fue Pamela Areneo de Trinquelauken el segundo lugar fue para Belén Yardino y el tercer lugar para Natalia Velasque en la carrera mayores de 40 años esto se divide en dos esta clásica de Trinquelauken de Reyes Magos como todos los años se corre dos categorías dos carreras se corre la categoría en segundo lugar lo que como competencia se larga los mayores de 40 años y el ganador fue Gustavo Compa de Banfield Buenos Aires el segundo lugar para Oscar Cabral de Junín Buenos Aires y el tercer lugar para La Liebre de justo ahora Provincia de San Luis Rosendo Barroso este atleta que supo ganar esta categoría varios años fue primero hace varias ediciones que viene ganando Rosendo y este año bueno tuvo que competir con un gran atleta como es Gustavo Compa y Oscar Cabral que se quedaron con el primero o segundo puesto dejándolo a Rosendo en tercer lugar felicitaciones para Rosendo haber participado y tenemos que felicitar también al atleta que corrió mayores de menores de 40 años que es la categoría Elite a Pedro José Barroso el number one el atleta de San Luis porque entró ahí dentro de los 10 y nada más y nada menos que en el cuarto lugar quedó Pedrito José Barroso quedando así la clasificación general primero Miguel Ángel Guerra esto entró en Kelauken que se corrió el sábado en una nocturna el segundo lugar quedó para Agustín Chichiliti y el tercer lugar Gerardo Haro el cuarto lugar para Pedro José Barroso de San Luis felicitaciones a los hermanos Barrosos que estuvieron en el podio en el podio de una clásica entré en Kelauken y dejando el atletismo de San Luis en calle a lo más alto a nivel nacional felicitaciones y queremos felicitar también por el esfuerzo la dedicación y por hacer oído sordo a muchos comentarios que se le hace a este atleta las felicitaciones para Miguel Ángel Guerra porque Miguel gana sus trofeos sus premios en los entrenamientos y en las competencias va y los retira yo creo que Miguel Ángel Guerra es un atleta que está en plena edad para ser un atleta de alto rendimiento como lo es él compitiendo a veces dos veces por semana y los comentarios sobran negativos por supuesto para su persona diciéndole que debería realizarse control anti-doping en todas las competencias así que desde la voz del atleta bancamos al atleta Miguel Ángel Guerra que estuvo participando acá en la maratón aniversario de la ciudad de San Luis en el mes de agosto fue el ganador en esa competencia ha ganado casi todas las competencias importantes del país estuvo también con 21 competencias ganadas y por eso es los comentarios de mala onda hacia su persona yo creo que si no se le comprueba nada no se le puede decir nada porque acá estamos prejuzgando sin saberlo yo creo que cada organización debe tener un control anti-doping no es barato hacer un control anti-doping nosotros se lo pedimos en la última edición de lo que fue la clásica acá maratón farmacia de los álamos que Ramón Cabrera en conferencia de prensa pidió a los organizadores que se hiciera el control anti-doping para para los atletas que se eligiera a 13 así sin saberlo cada atleta que se le va a hacer un control anti-doping para que este deporte en cada competencia sea limpia se juegue limpio y no tener que prejuzgar a personas que uno no sabe si es así como se dice o no nosotros estamos de parte del atleta este programa La Voz del Atleta difunde lo que se ve nosotros vemos que Miguel Ángel Guerra corre a gran nivel yo creo que si hubiera estado participando Miguel Ángel Guerra en la competencia que fue un año participó en la corrida atlética de de Concordia entre Ríos hubiera salido segundo porque hay que decir así creo que él en un año fue y salió segundo fue ganado fue superado por Federico Bruno y yo creo que es un ser humano él también sale segundo tercero cuarto yo creo que acá estamos hablando de un pelotón elite que está ausente no tenemos acá en la República Argentina ese pelotón que dé pelea y el atleta Federico Bruno y hablamos de el atleta Miguel Ángel Guerra son talentosos hay que felicitar por el talento y yo creo que no hay que prejuzgarlo diciéndole que es un atleta que consume alguna sustancia que lo hace andar como un Fórmula 1 como declaró Ulises Sanguinetti que fue de mal gusto decir ese comentario y yo creo que Ulises Sanguinetti se tiene que callar la boca y dedicarse a entrenar y no llegar a este conflicto la voz del atleta bueno vuelvo a decir que está con el atleta Miguel Ángel Guerra que nosotros no le hemos visto nada solamente hemos visto puro talento en la última corrida de los dos años en varias competencias yo lo he visto a Miguel Ángel Guerra sufrir en una competencia que sufrió mucho hasta paró caminó en la competencia de Vía La Rosa Vía Dolores donde le ganó Julio Jonas y creo que esto es así puede estar bien o no puede estar bien esa competencia lo vi sufrir mucho Miguel Ángel Guerra fueron 14 kilómetros que tiene esa clásica que se corre en el mes de febrero en la provincia de Córdoba y está la otra que le va bien en algunas competencias así que esto es felicitar a los deportistas y no hundirlos con comentarios así que ya quiero aclarar esto porque bueno hasta que no se haga control antidoping en una competencia no se puede decir lo contrario porque si no estamos hablando por hablar bueno es tiempo ya de una cortita Gustavo una última tanda comercial y luego ya para regreso para las despedidas y algunas cortitas nomás que tenemos algunas informaciones ya volvemos transmite FMGPU desde San Luis Argentina El arería leído sucursal calle Esteban Adaro y justo ahora frente al nuevo corredor vial Eva Perón calle Esteban Adaro y justo Arac frente al corredor vial Eva Perón mirar los ojos de tu hijo que más tu mirada puede detectar dificultades que parecen invisibles tratarlas a tiempo pueden remediarlas sus ojos son los ojos del futuro consulte a su oftalmólogo óptica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Pintolindo Ferretería apoyando el deporte en San Luis encontranos en nuestras tres sucursales o en www.pintolindo.com Mandiques motos repuestos nacionales e importados para motos y bicicletas Julio Argentino Roca 1467 Holística conexión integral kinesiología fisioterapia medicina estética nutrición yoga reiki con la atención de Emilia González rehabilitación terapia física y estética corporal Lourdes González técnicas de corrección corporal Erika Quevedo y Natalia Valverde rehabilitación y terapia física Sandra De Francesco medicina estética y Nina Albalestatal nutrición holística conexión conexión integral te esperamos de 8 a 13 y de 15 a 21 en Mitre 1006 teléfono 442-4730 www.holisticasanluis.com Estilo libre porque somos sinónimo de calidad de vida te ofrecemos lo mejor en productos de natación ciclismo ya alta montaña running toda la línea en Neuprene para triatlón para cada uno de tus deportes nos respaldan las mejores marcas del mundo estilo libre colón 613 local estilo libre potencia tu estilo deportivo hola mi nombre es Germán Paolosky y quería desearle a todos los oyentes de Radio Rivadavia muy felices fiestas y aprovecho para contarles que el año próximo con un gran equipo vamos a estar todas las tardes porque en el 2017 vamos por todo estaremos junto a Germán Paolosky para volver a ser de Rivadavia la más grande Radio Rivadavia siempre de tu lado Universo Quinésico artículos deportivos en general insumos instrumental médico indumentaria hospitalaria aparatología médica para rehabilitación y estética alquileres de artículos ortopédicos incorporamos el sistema de plantillas FoodCamp con tecnología de vanguardia Universo Quinésico en sus dos direcciones Belgrano 1387 y Rivadavia 1077 Sandwichería Manny Frumel Sandwiches de migas de excelente calidad además te ofrecemos viandas hamburguesas lomos sándwiches de milanesa pizzas conservas caseras anexo kiosco te esperamos de 9 a 14.30 y de 17 a 23 de lunes a lunes en Julio Argentino Roca 796 antes de Colón Sandwichería Manny Frumel Ché cabezón se bajó el gordo loco no sé la gamba mañana para el partido ok vale no nos vayá a coigar loco esta vez no por favor amor el bebé está despierto esperándote ¿de cuánto llega? recibiste el mensaje el celular al volante mata luchemos por la vida nos vemos en el club nos cruzamos en la calle palpitamos en la cancha y ahora trasladamos nuestra pasión para escucharnos en nuestra radio Jepu FM estamos todos bien 22 horas 31 minutos 22 horas 31 minutos estamos en el aire de la radio FM Jepu Sport 103.7 Radio Rida también a través del streaming www.jepusanluis.com para toda la República Argentina nos puede escuchar a través de internet también para el mundo puedes poner ahí en internet www.jepusanluis.com el saludo para todos los oyentes que están a esta hora de la noche para Susana González acá en la ciudad en la provincia de San Luis también a Carolina Godoy que nos escucha también a Nora Córdoba en Cío Cuarto que nos está escuchando también a a todos los runner que siempre nos sintonizan y queremos mandarle un saludo a nuestra fiel oyente Mavi Ledesma Mabel Ledesma que ha sufrido una cirugía una cirugía rutina se le complicó un poco estuvo un poco complicada de salud estuvo internada Mavi Ledesma y nosotros queremos estar junto a ella deseándole muchísima fuerza Mavi para que estés en tu pronta recuperación y queremos verte nuevamente en el Parque de las Naciones junto con Marcelo para tenerte entre nosotros porque sos una gran persona una atleta que motiva a muchos y principalmente a su familia a que esté siempre Marcelo en el atletismo en el deporte así que Mavi Ledesma queremos que estés nuevamente entre nosotros que te recuperes porque sabemos que ponés mucha fuerza para salir adelante estás ahora en tu casa Mavi y estás recuperando poniendo todo todo para salir adelante y seguramente que el altísimo va a estar de tu lado porque te lo mereces y queremos como te dijimos de parte nuestra que estés con nosotros así que el deseo de la voz del atleta para Mavi Ledesma que se recupere bueno luego de esta intervención quirúrgica que tuvo una operación de rutina queremos decir que en este mes de enero ya febrero que nos viene está acá en la provincia de San Luis lo que son las pruebas combinadas como son los triatrones y queremos agradecer a un oyente a Samuel que nos ha pasado algunas de las informaciones recordando y te lo vamos a informar que tenemos un triatrón triatrón short que significa triatrón corto la distancia corta que organiza la gente de triatrón San Luis como es el triatrón que se va a realizar el día 4 de febrero el triatrón short potrero de los funes y será sobre una distancia de 750 metros de nado 20 kilómetros de ciclismo serán 3 vueltas un circuito hablamos todo en potrero de los funes y 5 kilómetros de atletismo serán 2 vueltas también en un circuito diagramado ahí para la parte de atletismo recordamos esto va a ser el día sábado 4 de febrero de 15 horas a 20 horas ahí por supuesto en el lago potrero de los funes donde se va a hacer la natación luego serán 750 metros de nado serán 20 kilómetros de ciclismo 3 vueltas un circuito y finalizando en la parte en la posta combinada esto que es 5 kilómetros de atletismo 2 vueltas de circuito las categorías pactadas para este triatrón short potrero de los funes 2017 son categorías la categoría individual postas y mountain bike o sea que podés hacer en la parte de categoría mountain bike con la bicicleta de mountain las ruedas gruesas y está la categoría con las bicicletas de ruta para la categoría individual la individual será el que haga las 3 disciplinas un solo atleta hará las 3 disciplinas la natación el ciclismo y el atletismo y la posta hará un atleta el nadador hará la parte de natación saldrá del lago entregará la posta al ciclista será otro deportista hará luego la posta de haber finalizado el ciclista la posta con otro deportista el atleta así que esto es posta cada uno hará una disciplina natación ciclismo y atletismo será esto la posta el individual hará todo y bueno esto también está dividido en la categoría mountain bike para los que tengan la bicicleta de las ruedas ancha será una categoría aparte las inscripciones atención para este triatron short patrero de los funes que será el sábado 4 de febrero será vía internet por email a través de triatronsanluis arroba gmail punto com las acreditaciones serán de 15 horas en la zona de boxes y el parque cerrado estará a partir de las 16 horas la largada en punto de este triatron short el sábado 4 de febrero ahí en el lago patrero de los funes será las 17 horas atención 17 horas y el cronograma de actividades nos informan que será una premiación a las 19 horas ya para luego finalizar con este evento el triatron short patrero de los funes que organiza la gente triatron san luis ahí la información más detallada para que te informes a través de Fernando Di Napoli que es uno de los organizadores de este triatron short será el sábado 4 de febrero donde tenemos otro triatron también que nos han informado que es el día 22 de enero en Tilizarao así que esto ya lo vamos a estar informando el día juega en el programa La Voz de la Treta y a propósito de los eventos que tenemos en el mes de enero habíamos dicho bueno el comienzo del programa lo que va a suceder en la localidad de La Toma estuvimos en la comunicación telefónica con la secretaria de deportes del municipio de La Toma hablamos de Valeria Villamil que nos contaba bueno los detalles que sobre esa competencia el circuito será de 5 kilómetros deberán dar dos vueltas habrá una caminata de 2 kilómetros para aquellos que no se animen y quieran correr bueno participar bueno caminata también de 2 kilómetros nos queremos estar en aquellos que no queremos poner en el lugar aquellos que no tienen dónde cómo llegar a la localidad de La Toma y por ahí se les complica con los horarios bueno la información es de la gente de la agrupación Ramón Cabrera de su presidenta Magdalena Aguilera que invita a aquellos atletas que deseen viajar a la localidad de La Toma para esta edición 2017 que es el día sábado 14 de enero que ha dispuesto de un colectivo para poder viajar un colectivo de 40 pasajeros están habiendo disponibilidades 10 lugares para poder viajar a La Toma que cubre el viaje ida y vuelta y también en el lugar va a estar el colectivo para dejar las pertenencias personales cada uno esto tiene un costo de 120 pesos así que la información es para todos aquellos atletas que estén interesados en viajar no tengan lugar no tengan cómo hacerlo para llegar este colectivo ya está confirmado va a salir el día sábado vamos a estar confirmando bien el lugar y el horario de salida el día jueves así que todos los interesados pueden contactarse con Mabel Aguilera ella está en el Parque de las Naciones con la agrupación Ramón Cabrera de 15, 30, 17, 30 horas para que los anote deberán anotarse y por supuesto entregar una seña para el colectivo porque eso es la confirmación ya entregando los 120 pesos que sale el viaje y de vuelta a la competencia a los 10 kilómetros de la corrida atlética del Mar Molonix que será este sábado 14 de enero en la toma y tendrá como horario de largada lo dijo Valeria ya confirmando que va a ser a las 18 horas para luego estar de lleno con lo que va a ser el día sábado una noche más del Festival del Mar Molonix ahí en el complejo en el balneario donde está el escenario principal para que todos aquellos que han ido a la competencia puedan ir a disfrutar también del festival y por supuesto ahí siendo partícipe de la elección de la reina se va a elegir a la reina de la fiesta del Mar Molonix todo preparado y un circuito con calles asfaltadas nos decía Valeria la secretaria de deporte con una terminal de la localidad de la toma casi terminada inaugurarse el mes que viene van a encontrar una localidad de la toma distinta por supuesto con la gestión ahí del intendente que está trabajando mucho para lo que es la gente de la localidad de la toma que va a vivir este sábado los 10 kilómetros competitivos ahí con la presencia seguramente del último ganador Pedro José Barroso y de la atleta de Pia Mercedes de Andrea Quiroga que fue la última ganadora han confirmado la presencia distintas agrupaciones acá de la provincia de San Luis lo dijo Valeria que va a estar también la gente de la agrupación Ramón Cabrera ayudando a la fiscalización que de paso nos mandaba un mensaje Mabel Aguilera la presidenta de la agrupación saludando a Valeria y que van a estar presentes el día sábado así que bueno recordamos hay lugares en el colectivo para viajar a la toma 120 pesos y de vuelta con las pertenencias ahí en el colectivo ahí va a ser cuidado para que vos podás competir tranquilo y luego vestirte y estar listo para la premiación y luego el regreso muchas gracias por la sintonía somos la voz del atleta acá de este día martes 10 de enero la segunda semana del 2017 mucho deporte el Dakar que se está viviendo por Rivadavia acá en nuestra emisora el equipo campeones que está con esto que son los últimos días del Dakar y bueno vamos a estar el día jueves con más la voz del atleta se nos fue ya el programa nos pasamos unos minutitos muchísimas gracias y Gustavo ahí disculpa por el tiempo ahí que nos pasamos bueno el día jueves estaremos de 21 a 22.30 estará la atleta Julia Frías la ganadora de la competencia trial Cerro del Morro que se corrió el fin de semana nos dijo nos confirmó no pudo estar ahora así que el día jueves que tengan un reparador descanso descansen y mañana que comiencen un buen día un día de laboral y luego el entreno por supuesto como corresponde para la actividad física chau 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 se termina el año y estamos cargados de esperanza pensamos en 2017 y nos ilusionamos sabemos que pronto vamos a estar juntos sí muy juntos con todo mi equipo estamos listos para el desafío desde Radio Rivadavia deseamos felicidades acompañarnos el año que viene llega renovado aquí estamos para que AM630 recupere junto a vos el liderazgo que merece porque en el 2017 vamos por todo desde el 27 de febrero de lunes a viernes de 8.30 a 12 estaremos juntos con el negro oro para volver a ser de Rivadavia la más grande Radio Rivadavia siempre de tu lado no todo lo no 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 Gracias.